Lorena Herrera señala que no considera que exista mucho parecido de su video masoquista con la nueva producción de Faye para el tema Amo. Faye tiene una imagen ya muy establecida definitivamente, entonces no considero que tengamos nada que ver. Sin embargo, la cantante mexicana asegura que nunca imitaría a alguna persona. Yo no le piratearía nada a nadie, tengo un chorro de ideas en mi cabeza como para copiarle algo, no le copiaría nada nunca a nadie. Y eso quiero que quede claro porque luego me pone como que ella dijo que es Faye, no, a mi me encanta Faye y para mi Faye tiene una imagen muy Faye, ella es Faye, punto. Y bueno, pues resultó que hay cositas que coinciden. Además, Lorena afirma que respeta a Niurka y jamás se metería con ella. Yo a Niurka la amo, nunca hablaría más de Niurka, Niurka, mis respetos, nunca me metería con Niurka, yo a Niurka la amo y que haga lo que quiera. Sí, es muy brava, yo ahí sí no me meto ni por error. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.